Fiscal que adelantaba investigación contra Laura Sarabia fue removida de su cargo. ¿Qué pasó? Semana tarde conoció que la recién nombrada directora administrativa de la entidad solicitó la renuncia protocolaria de otros dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia son los funcionarios que llevan en sus despachos los procesos de mayor relevancia para la Fiscalía, particularmente los de resorte político, contra los apurados constitucionales, generales, gobernadores, ministros y alto dignitario. Sus decisiones o la falta de las mismas tienen impacto en todo el país, también cuando los marginan de las investigaciones. Con la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo se posesionó como coordinador de estos delegados el abogado Hernando Barreto, que anticipó cambios sustanciales en la delegada. Algunos normales es una transición o no administración en la Fiscalía. Por eso, en una de sus primeras acciones fue solicitar formalmente la salida de al menos cuatro delegados del ente acusador ante la Corte Suprema de Justicia, con una salida ya confirmada. Se trata de un cambio que ahora llama la atención. La salida de la fiscal Francia Eugenia Gómez, quien estaba a cargo de la Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Gómez, en la misma que en su despacho adelanta los procesos contra la jefa de gabinete, Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, por la investigación por las presuntas irregularidades y participación que tuvo en las pruebas de poligrafía que se hicieron desde la seguridad presidencial a su entonces niñera, Mared Vizmeza. Cuando la Fiscalía abrió la investigación, tras las revelaciones de semana, Laura Sarabia acababa de salir como jefa de gabinete y un fiscal de derechos humanos avanzó en la investigación. Sin embargo, días después, Sarabia resucitó laboralmente y fue nombrada como directora de Prosperidad Social. Y así, la investigación se tuvo que reasignar. Fue cuando terminó en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando Laura Sarabia asistió a la Fiscalía a una primera diligencia de declaración, aseguró que nada tenía que ver con las pruebas de poligrafía a su ex niñera. Dijo que ella no dio órdenes y que además confiaba en los procedimientos que adelantó la seguridad presidencial. Soy respetuosa de la ley, de la Administración de Justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. «Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda», dijo Sarabia. Desde entonces, septiembre de 2023, no se conocieron mayores actuaciones de la fiscal y fueron malas solicitudes de Laura Sarabia. A través de su depensa, que las decisiones que salieron de ese despacho en el objetivo de establecer cuál sería la responsabilidad de la directora del DAPRE en las pruebas de poligrafía, Amarel Mismesa. «Reitero, no ordené. No podía hacerlo y no fue iniciativa mía en ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas», dijo la entonces directora de Prosperidad Social, hoy jefe del DAPRE. La fiscal Francis Eugenia Gómez recientemente estuvo al frente de la imputación de cargos que se hizo al generar en retiro Mario Alfredo González Lamprea por el delito de acto sexual violento en contra de una de sus subalternas. El asunto es, ahora con los cambios y si antes no se conocían decisiones, ¿qué pasará con las investigaciones cuando los nuevos encargados apenas empezarán a empaparse de los procesos que se supone debieron tener algún avance?